periodista francesa pero la queja me faltó agregar este detalle de parte de algunos periodistas españoles era que el español que estuvo ahí era Ibai y no un periodista deportivo no por ahí más o menos es lo que estoy haciendo la polémica es el tema pues que no es alguien que ha seguido comunicación es que no es alguien que ha seguido periodismo pero por qué está ahí que algunos periodistas españoles tuitearon de alguna manera sutil quejas con respecto a la prioridad que tuvo Ibai y que no tuvieron ellos a Ibai no le gustó porque de alguna manera se sentía atacado o menospreciado pero es un tema conversable no es un tema comentable que no tiene la culpa en absoluto que sus cualidades sean atractivas para Messi para Güero para Piqué para el ronaldiño Gaucho que también conversó con él a Ronaldo lo cual no quiere decir que un contexto periodístico que como el que es una presentación de Messi en el PSG no puede haber un periodista deportivo pero es que pero es que siempre hay es bueno al menos es mi percepción yo siento eso y mira que yo lo siento desde el otro lado porque yo no soy yo no he estudiado periodismo ni nada ni comunicaciones pero siento que quienes critican lo critican desde ese lado no es como que yo estudié comunicaciones y yo estoy periodismo y tú que no estudiaste porque estás ahí no es como que ese argumento a mí para mí no es suficiente pero no va por ahí o sea no va por ahí por ejemplo bueno como yo lo he percibido y Cristian Martín de experiencia estuvo lo sentó se sentó con Messi en la cancha y le hizo una entrevista es más Cristian Martín entrevistó a Ibai también también exacto compartieron al aire claro o sea pero yo creo que una cosa puede ser complementaria con la otra sí no la presencia de Ibai porque va a quitar la presencia de un periodista a los dos Cristian Martín tiene una parte con Messi que es muy divertida que es que en un momento lo trata de hacer a Messi a Messi despedirse en francés o agradecer en francés no usted despedirse despedirse Messi y Messi le dice chau 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 pero fue un gran final hay una resistencia tú sabes que Messi el más grande no es cierto no digas que es el más grande no la gente se molesta porque el otro día me escribieron pero así literal cómo voy a decir que Messi es el más grande pero del momento si Cristiano Ronaldo es mucho más grande pero en tamaño pero para que veas ahorita se molestan conmigo me escriben porque dicen cómo es posible que no sepa quién es Ibai pero tú no te molestes tú no te percibes por la molestia ajena no no es que no me... pero como dijo Mojera cuando sale un huevito de al lado dice Rambo 5 que le haces caso claro o Terminator 1 no hay un famosísimo boxeador el más grande de todos los tiempos de Argentina que es este Carlos Monzón Carlos Monzón boxeador en los 70 años 70 y en cierto momento aprovechando que fue a París a hacer una pelea era campeón del mundo Monzón, campeón del mundo de boxeo y el que era la autoridad máxima de París lo invita a recibir un premio ya que estaba ahí como el deportista extranjero más importante que pisó ese año París esto tiene que ver con el Merci ¿no? y bueno Monzón estaba con Tito Lecture que era dueño en Luna Park o sea en Luna Park desde el estadio del boxeo en Buenos Aires era estaba con Cherkis Vialo, Ernesto Cherkis Vialo, un grandísimo periodista para mí es un capazo, sigue vigente ¿por qué? porque él hacía boxeo y lo seguía, le seguía la carrera Monzón entonces se enteran de que el alcalde de París creo que era Chirac en ese momento el alcalde de París no importa y entonces lo invita a recibir el premio ¿cómo en la ceremonia? así ¿cómo hay que ir vestido? de negro, de traje, de zapatos ¿a qué hora hay que estar? a tal hora ya yo lo arreglo dijo Cherkis Vialo ¿no? que estaba cubriendo este y lo instruyen a Monzón no tienes ni que hablarle eso no tienes que hablar no vas a hablar tranquilo Monzón era de la Raval o sea era pueblo, pueblo, pueblo no estaba instruido o sea había que conducirlo había que vestirlo casi y este recibes el premio giras para que los fotógrafos estén en la foto lo miras al alcalde lo instruyen ¿no? y cuando recibas el premio y si entras los flashes te acercas al micrófono y dices merci beaucoup entonces para que no se olvide todos los días previos que estaban con Monzón iban a correr los campos y van a correr con lectura y le iban a leer Monzón y le iban diciendo merci beaucoup merci beaucoup para que incorpore la frase en francés y se acuerde y van a cenar merci beaucoup ya basta con merci beaucoup ustedes creen que soy una bestia el día de la premiación lo recogen en unas patrullas francesas para ir al lugar al municipio con los carros de policías llegan a la con bocinas y todo entran a la ceremonia entra en el terno imponente porque este era pintón Monzón sube al escenario le dan el trofeo ¿no? de abajo en primera fila los lectura y chery merci beaucoup para que se acuerde ¿no? y Monzón recibe el trofeo flashes recibe voltea donde es Chirac sonríe se acerca al micrófono al micrófono perdón y dice pipí cucú no pudo decir por eso es que nadie se quiere complicar con el merci beaucoup me parece que también una periodista francesa pero la queja me faltó agregar este detalle de parte de algunos periodistas españoles era que el español que estuvo ahí era Ibai y no un periodista deportivo ¿no? por ahí más o menos se enfrascó la polémica ese es el tema pues que no es alguien que ha seguido comunicaciones que no es alguien que ha seguido periodismo entonces la gente dice ¿pero por qué está ahí? lo que te pregunté al inicio que lo hablábamos en un corte ¿cómo se monetiza porque algunos chicos que nos pueden estar escuchando ¿cómo se monetiza en Twitch? o sea hay dos formas ¿no? si es medio complicado de entenderlo pero yo yo sé que una de ellas es a través de los suscriptores y otra de ellas es a través de los bytes en TikTok ya ocurre que el mismo TikTok te reditúa económicamente por seguidores por reacciones videos que cuelgues y demás pero también el público pero también el público este te te de alguna manera te califica cada 100 bytes me dicen que vale un dólar y medio ajá cada 100 bytes es un dólar y medio sí y bueno la gente te puede ir mandando bytes claro 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 y esa es la idea ¿no? esa es la idea y obviamente obviamente los seguidores ayudan apoyan a su streamer para que de esa manera pueda vivir allí ¿no? y no te y no te tenga que dejar y te genere más contenido te te cuente más historias ¿no? te relate juegos y y mucho más de hecho este en la selección hay jugadores que ya están en Twitch Edison Flores es uno de ellos ¿no? bueno Edison ahorita está apartado un poco de de la blanquirroja pero Edison Flores armó su silla de gamer esta silla que parece de piloto el mimo la armó el mimo atrajo así toda desarmada y el mimo la armó y gamer básico para gamer tu silla de piloto de camaneras ¿no? tu luce de neón y un buen micrófono y tus múltiples pantallas y esta de acá múltiples pantallas y múltiples pantallas y esto de acá ¿no? tiene que ser grande potente Messi va a vivir por la Torre Eiffel ¿no? ha dicho ¿no? o le están consiguiendo por la Torre Eiffel está en un hotel bueno el Parque de los Príncipes no queda tan lejos ¿no? sí ese es otro tema ¿no? claro después algún día hablaremos de fútbol de cómo manejar ese vestuario Messi Messi no se encontró con Ramos ¿no? sí mira la paradoja Messi con Mbappé mira viviendo en París con Mbappé no va a conocer la Torre Eiffel no va a conocer quiere decir no va a visitar la Torre Eiffel ¿tú crees que la Torre Eiffel soporta que Messi vaya con los niños a subirse? hoy día no pero yo creo que dentro de 3 o 4 meses puede ser ¿tú crees que Messi podrá caminar Champs-Élysées? no claro que no o sea el arco del triunfo está el arco del triunfo después Campos-Élysées es ahí no puede ni salir de su casa caminando ¿tú crees que pueda caminar transitar por esa vía histórica? yo creo que dentro de un tiempo sí yo creo que ya conoce la Torre Eiffel no ellos se iban mucho a París sí ya debe conocer la Torre Eiffel pero ahora como local podrá ojalá pueda porque sería una peli paradójico que no pueda París está muy cerca de Barcelona sí claro pero hoy día siendo camiseta de no hoy día no pues hoy día es una locura lo que me cuesta creer es el número de camisetas que dicen que han vendido 800 mil camisetas pueden haber vendido en dos días seguro o sea pueden en gambarra están rompiendo y eso que sacaron y eso que sacaron con un primer lote con la 10 no pero dice que le cambiaron me complumó 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 ya la arreglaron en gambarra le sacaron 29 más 1 me la pongo así yo sí creo que pueden comprar pero lo que me sorprende puede haber producido 800 mil camisetas no la compra no tengo ni una duda no o sea además online también las venden pues claro pero a lo que voy la fabricación ya puede estar ya o sea impresas no la impresión se hace en la tienda tú vas a la tienda y compras una camiseta en blanco y después quiero la 30 con Messi quiero la 30 con Messi y ahí te van imprimiendo el número hoy en día es así hoy en día no es que no es que tienen que llegar un millón de camisetas con la 30 en la tienda cuántas camisetas hay del Paris Saint Germain hay tantas y vas y tú habrá alguno que dirá yo quiero la 4 de Ramos pero como dice y después te cobran por letra o sea no vale normalmente la camiseta tiene un valor ponte 120 euros y después tú quieres el número de Marquiños es más caro que el número de Neymar porque Marquiños tiene más letras o sea cada letra tiene un probablemente sea un euro de diferencia la diferencia no sea muy grande pero y la 30 vale más que la 4 porque son dos números pero es muy probable que como dice José la venta en la mayoría de estas camisetas todavía no se haya concretado se ha pagado online y todavía el stock te la van a llevar a tu casa claro pero además te la van a llevar a tu casa en cualquier parte del mundo claro o sea estás en China te llega a China no es que hay otros 100 mil personas que ya tienen la camiseta en tu casa bueno pero de hecho acá van a llegar en cualquier momento y es curioso porque Messi es de una marca distinta a la que a la que viste al Paris Saint-Germain y el gran beneficiado con la venta de camisetas no es justamente es la competencia del que viste a Messi claro bueno yo solamente sé que yo ya tengo mi camiseta del PSG con la 30 de con la 30 de solo a Yati ya tengo ya ah bueno si 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 no puedo decir detalles porque no puedo no puedo capitalizar para pero en qué te fuiste si la vendieran mañana en Lima vas y la compras o no es una linda camiseta para tenerla para tenerla ahí en la si tienes colección de puedes decir sí o no en mi vida disculpen esto en mi vida he comprado una camiseta pero un rato José 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 no te equivoques y he tenido la de Ronaldinho firmada por Ronaldinho en mi casa no voy a comprarla claro pero ahora hay dos hay dos cosas pendientes por hacer tenerla de Messi o sea tenerla del PSG no es la de Messi y también tenerla del Barcelona con el número de Messi hay que conseguir esa camiseta la última que quedan la última las últimas que quedan hay que conseguir lo que pasa es que hay 17 camisetas del Barcelona con el número de Messi y después son 17 temporadas claro son 17 camisetas más alternativas pero hoy se venderá todavía esa camiseta tú comentaste ya pasa a tener otro valor la camiseta de Messi de todas maneras tú comentaste de que Messi coleccionaba camisetas si no de hecho la cara de la de Roberto Carlos le mandaron la de Roberto Carlos yo tengo una camiseta del Barcelona tengo una camiseta del Barcelona si me permites firmada por Messi de aquel viaje eso puede valer si seguro 10 añitos cuando ya se se arrepentían en este programa bueno lo último que te falta decir yo lo que quiero saber es donde está la parte de la escenografía parte de la escenografía del ángulo era una tablita con la firma de Messi hay que preguntar la pizarrilla hay que preguntar la pizarrilla yo lo que te diría es que dejes en claro dónde está la camiseta porque no vaya a ser que de repente te visiten en tu casa como que te quiere saludar la afición de Messi por las camisetas de los colegas no es desde que debutó entonces él se perdió la oportunidad por ejemplo de pedirle la camiseta a Ronaldo o a Roberto Carlos cuando él confiesa esto Roberto Carlos le dice no te preocupes mi hermano te mando mi camiseta y le manda la de Brasil y falta la de Ronaldo creo alguien dijo falta la de Ronaldo con la de Ronaldo voy a